Hola, hola. Buenas noches de la música de Reyes Longos de todo el canal musical que usted nos permite presentarles esta noche y que veráles lo sentimos en el Tango. Nosotros siempre nos da muchísimo gusto saludarnos y está por aquí en Guadalupe, en toda la área metropolitana, Monterrey NovoLeon. Por ahí nos vemos mañana en Lampazo, NovoLeon, primero Dios. Y tenemos bastante más música, aparte de Reyes Longos. Usted sigue bailando. Reyes Longos en vivo. Continuamos. Señora, ¿por qué te tengo que olvidar? Escucho tu voz, pronuncio tu nombre Está en el calor, en otros rincones No puedo vivir, si tú no estás aquí Junto a mí, no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo más, que hace una otra Si siempre puedo, y pienso en ti Y por tu lado, y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¡Para todos enamorados! Hoy la soledad se sienta a mi mesa ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¡Para todos enamorados! Además. ¿Por qué te tengo? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo. Si yo te amo. ¿Por qué te tengo que olvidar? Vemos esa hormiga en los canos románticos. Hablecen chicos de reggaetones y llenos en hojas. ¿Por qué te tengo que olvidar Siempre solicitando? Nosotros nos vamos a le congracemos así Muchas gracias, gracias